hola hola cómo están todos vamos a ver un mensajito para entrar en conciencia de qué está pasando en tu vida qué energías existen en este momento para poder equilibrarlas cerramos los ojos conectamos con la respiración y recibimos el mensaje del universo de dios estás pasando por algún momento de miseria de pérdidas que pueden ser emocionales puede ser de dinero hay una especie de necesidad que hace que no puedas moverte que te cueste caminar que todo esté basado bajo el sacrificio que todo sea un problema para que salgas adelante que las cosas cuesten que proyectes y que se caiga en ese momento que estamos para poder traer a tierra salir de estos pesos de este autocastigo de estas repeticiones de necesidad hacen que comience un gran movimiento para vos muchas de estas energías vienen de personas que están muy vacías que realmente no pueden ver su vida y se enfocan en tu brillo muchas veces le damos demasiado poder a eso de afuera esas personas a esas personas que sólo quieren hacer daño que sólo trabajan con las maldiciones que trabajan con magia desde una intención densa pesada cuando va a llegar el momento de que digas esto no me llega esta energía es por su vacío es por su miseria no por la tuya dales amor empatía y compasión a esas personas esa es tu llave esa es tu madurez para que puedas enfocarte en vos misma no dejes entrar más los que te desean la muerte energéticamente son personas que están buscando luz por lo tanto que el odio no esté que la impotencia no esté que la alimentación de la necesidad no esté en vos que realmente te veas como el hombre y esa mujer potencial pasional por todo lo que estás haciendo amarte entrar en tu corazón hacer el salto cuántico de esa baja vibración que tanto 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 daño dejas que te haga y subir subir vibracionalmente subir en amor en empatía y en compasión hacia todos esos seres que no tienen otra cosa porque vinieron a eso entonces álmicamente darles las gracias por enseñarte a empoderarte por enseñarte a perderte para encontrar tu proyección ese laberinto ya estaba dispuesto si te sentís perdido te sentís perdida saber que vas a llegar a tu propósito esa es la intención que vos tenés que dar esa es la intención que tiene que llegar desde tu corazón merecimiento empecé a mirarte a vos lo de afuera ya no importa empecé a mirar tu propósito empecé a empoderarte desde ese lugar a cumplirlo a comunicarlo a darlo cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos nada de afuera va a llegar a herirnos ya no nos hacen daño porque esa herida que se refrescaba con esas malas intenciones ya sanó estamos totalmente sanos observemos nuestras heridas para darle amor observemos a los que nos quieren engañar a hacer daño a hacer daño mostrarnos ya no es tiempo es momento de equilibrar con todo ser quiere o siente vernos mal mostrarles que podemos mostrarles que con cada deseo nosotros crecemos con cada intención que viene desde su impotencia nosotros brillamos más porque nuestra intención crece y ese fuego no se va a ir y esto es lo que merecemos abrir los ojos para saber que somos seres infinitos en abundancia y también darle las gracias desde ese lugar porque ellos son intensos muchas veces y hacen que este vínculo amoroso álmico nos llegue y nos afecte es parte de nuestra existencia es parte de nuestra existencia es parte de esta introspección cuando entramos para adentro todo lo de afuera ya no llega y saben que pasa cuando no llega nuestra luz es como nuestra cara carta la que ilumina su oscuridad por lo tanto no demos más poder mostremos nuestra inocencia calmemos nuestra mente y sobre todo saber que si quieren hacernos daños estamos todos unidos y ese daño es de ellos somos uno con nuestro peor enemigo así que amor y agradecimiento por fortalecerme porque eso soy yo soy fuerte gracias